Bueno, esta vez vamos a abordar de estática el capítulo 3, el subtítulo 3.13, que son los pares equivalentes. Entonces, cada uno de estos tres pares mostrados tienen el mismo momento o vector momento. Recuerden que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, la magnitud de este vector son 120 libras por pulgada. Y va a tener el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. La diferencia es que va a estar aplicado en diferentes planos. Por ejemplo, en la primera figura está aplicado en el plano XZ. Y las fuerzas que están aplicadas son unas fuerzas que son iguales, pero sentidos opuestos. Y están dirigidas en la línea de acción del plano XZ. Bueno, en la segunda la tenemos aplicado en el mismo plano, pero están dirigidas hacia el eje X, pero sobre el plano XZ. Y en la figura 3 las tenemos aplicadas en el plano XZ, pero a una distancia de 4 pulgadas del origen. Y están dirigidas en la dirección XZ. Entonces, podemos comprobar experimentalmente por la ley del paralelogramo, para la suma de fuerzas y el principio de transmisibilidad. Y para esto se deben de establecer dos sistemas de fuerzas equivalentes. O sea, que van a tener el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Si puede transformar a uno de ellos en el otro por medio de una o varias de las siguientes operaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene que cumplir para que sean sistemas de fuerzas equivalentes. Aquí podemos ver algo que se me pasaba. Es que vamos a tener una distancia, en este caso son 6 pulgadas, por la fuerza. Entonces, sabemos que una distancia por la fuerza me va a generar un momento. Ese momento, ¿cómo va a ser con respecto al plano XZ? Va a ser perpendicular. En la figura 2 vamos a tener una distancia de 4 por una fuerza, una magnitud de la fuerza de 30 libras. Y eso me va a generar, ¿qué? Un momento que va a ser perpendicular al plano. Y en la figura 3 vamos a tener la distancia de 4 pulgadas por la magnitud de la fuerza, que son 30 libras. Y me va a generar un momento que va a ser perpendicular al plano. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene que cumplir para que esos sistemas de fuerzas equivalentes sean similares. Entonces, tenemos el cuerpo rígido y en ese cuerpo rígido se deben deslizar las fuerzas. Al deslizarlas, yo estaría aplicando la ley de transmisibilidad. Y posteriormente, pues pueda hacer la ley del paralelogramo de fuerzas garantizando que la distancia de 1 va a ser igual a una distancia de 2. Entonces, esto lo vamos a ver en más detalles. Esta distancia de 1 va a ser igual a una distancia de 2. Esta distancia entre las dos fuerzas que son iguales, pero opuestas. Entonces, lo primero que se debe hacer es... ...reemplazar esas dos fuerzas que actúan sobre la misma partícula por una resultante. Entonces, cada una de estas fuerzas se va a reemplazar por una resultante. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa resultante? Como segundo punto, pues hay que descomponer esa fuerza. Entonces, obtener las componentes en X y en Y de esa resultante. Después de obtener esas componentes como tercer punto, pues hay que cancelar las fuerzas que sean iguales y opuestas. Como cuarto punto, entonces hay que unir la misma partícula con las dos fuerzas que son iguales y opuestas. Y por quinto punto, mover una fuerza a lo largo de su línea de acción. O sea, la nueva línea de acción que quede ajena. Entonces, en esta diapositiva vemos el mismo cuerpo. Vamos a ver paso a paso qué es lo que va sucediendo. Entonces, decíamos que esa fuerza... ...esa fuerza que actúa sobre el cuerpo, una en una dirección opuesta a la otra, tiene una distancia inicial. Entonces, a medida que ella se desliza sobre esa línea de acción, aplicando el principio de transmisibilidad... ...entonces, mire que yo puedo... ...yo puedo en los puntos nuevos generados... ...en el caso de la fuerza negativa, yo voy a tener un punto nuevo que llama B... ...y en la fuerza positiva de F1, voy a tener un punto que llama A. Entonces, aquí se está generando un rectángulo. ¿Sí? En ese rectángulo yo puedo trazar unas líneas... ...que sean perpendiculares unas con otras. Entonces, ya el punto C, que era donde estaba ubicada la fuerza negativa F1... ...yo puedo trazar por allí una línea entre A y C... ...y puedo trazar una línea entre el nuevo punto de ubicación de la fuerza negativa F1... ...y el antiguo punto donde se ubicaba la fuerza 1. Entonces, aquí me queda un rectángulo. Entonces, con este rectángulo ya puedo empezar a hacer la descomposición de cada una de esas fuerzas... ...para sacar la resultante. Entonces, lo que se hace es... ...sacar la componente nueva de menos F1, que sería menos P... ...y la otra componente, que sería menos Q... ...que pertenece a ese vector fuerza F1. Lo mismo pasaría con F1 positivo. Entonces, yo voy a tener una componente que se llama P... ...y una componente Q. El otro paso que me decía era... ...que tenía que anular las fuerzas opuestas... ...y se generaría los nuevos vectores. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer... ...es anular... ...vamos a buscar otro color que se vea... ...tongamos esta morada. Entonces, yo voy a anular este vector menos P... ...y este vector P se anula. Lo mismo pasa con este vector fuerza F1... ...y el vector fuerza menos F1. Entonces, se anularían y quedarían... ...las nuevas fuerzas... ...que las llamaríamos menos F2 y F2... ...que serían fuerzas iguales pero opuestas. Y van a tener una distancia... ...esa distancia que habíamos hablado que era igual... ...la D2 va a ser igual a la distancia de 1. ...y que me generan esas dos fuerzas... ...que están paralelas, actúan sobre el mismo plano... ...de la partícula... ...o ese cuerpo rigido. Lo que me generan es un momento. Y ese momento es con respecto al punto B. O se va a tomar con respecto al punto B. Entonces, al tomarlo con respecto al punto B... ...lo que se va a generar... ...es un vector posición. Entonces, el vector posición... ...va de RA a RB. De eso hablamos anteriormente. Entonces, vamos a tener el vector posición... ...RA a RB... ...producto cruz Q. Entonces, esto es lo que llamamos el momento. Y ya, para obtener la magnitud de ese momento... ...pues decíamos que es la distancia... ...la más corta, o sea, cuando me generan 90 grados... ...multiplicado por el vector fuerza F1. Entonces, aquí lo tenemos expresado. Entonces, la menor fuerza sería una fuerza que está perpendicular... ...a la posición. Entonces, esa posición va a ser perpendicular a la fuerza F1. Entonces, podemos sacar como conclusión... ...que ese vector fuerza o la magnitud... ...también es igual... ...el momento de B es igual a la distancia 2... ...por Q. Entonces, por eso decíamos que D1 y D2 son iguales. Porque van a tender... ...hacerme rotar el cuerpo en la misma dirección. Y el momento va a ser perpendicular... ...al plano que me contiene esas fuerzas. En este caso estaría... ...sobre el eje Z. Y el eje Z entra perpendicularmente a la pantalla o sale. Por eso nosotros lo vemos en el punto B... ...solamente como un punto. No estamos trabajando en tercera dimensión. Entonces, el momento del vector fuerza... ...es igual a la suma de los momentos de sus componentes BQ. Entonces, ahí estaríamos aplicando el tema de Bariñón. Que me dice que el vector momento es igual al vector posición de AAB producto cruz F1. O sea, que es lo mismo que decir... ...que estaríamos haciendo el producto cruz entre el vector posición de A con respecto a B... ...más el vector posición de A con respecto a B por el producto cruz de P. O sea, que esas son las componentes. Pero, ¿qué sucede? Resulta que la fuerza P pasa por el punto... ...sobre el cual se está haciendo el momento. ¿Sí? Entonces, esta que es la fuerza P... ...esta que estoy pintando acá... ...va por el punto P... ...que sería sobre el cual va a girar... ...el cuerpo rígido. O va a hacer... ...atenderlo, girar... ...el Q, la componente Q. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar la expresión? Queda el vector posición de AAB... ...producto cruz F1... ...igual al vector posición de AAB... ...producto cruz Q. Entonces, al hacer esa igualación... ...se simplificaría el vector posición... ...demostrándome que ese vector fuerza 1... ...y vector Q son iguales. Lo mismo pasaría cuando voy a hallar... ...la magnitud... ...de ese momento. Entonces, la magnitud de ese momento... ...sería la distancia 1... ...por la magnitud de la fuerza... ...o del vector fuerza 1... ...sería igual a la distancia 2... ...por la magnitud del vector fuerza Q. Entonces, como D1 y D2 son iguales... ...se simplifican... ...y allí llegaría a que... ...la magnitud de Q es igual a la magnitud de F1. Por eso... ...se reemplazaría... ...y me darían iguales. Entonces, al general... ...para el gramo de fuerzas... ...las distancias D1 y D2 son iguales. Demuestran que la fuerza menos Q... ...y vector Q son iguales a las fuerzas... ...del vector fuerza negativo 2... ...y la fuerza... ...o el vector fuerza 2... ...al par de la figura S... ...equivalente al par... ...de la figura B. Entonces, subiéndole el nivel... ...aquí yo tendría... ...un plano... ...este plano superior... ...me va a contener las fuerzas 1... ...y el plano inferior... ...va a contener las fuerzas 2... ...entonces... ...yo lo que hago es que... ...este plano F1... ...o voy a tener distante... ...a el plano donde están las fuerzas 2... ...entonces para yo poder generar... ...ese... ...ese par torsor o momento par... ...¿qué es lo que hago? Genero una intersección de planos... ...entre F1 y F2... ...F1 negativo y F2 positivo... ...y entre F1 positivo y F2 negativo... ...en la intersección de esos dos... ...se van a generar... ...dos fuerzas que son iguales... ...pero opuestas... ...que es la F3... ...entonces F3... ...una positiva... ...y otra negativa... ...como estamos en el espacio... ...entonces... ...yo puedo tomar ese plano inclinado... ...F1... ...coger la fuerza F1... ...el vector fuerza F1... ...y el vector fuerza... ...F3 negativo... ...y yo puedo decir que es igual... ...al... ...al mismo plano que me contiene la fuerza F3... ...positiva... ...y el vector fuerza F2... ...negativo... ...entonces van a ser equivalentes... ...lo mismo ocurre con el... ...el siguiente plano... ...el siguiente plano tiene... ...el vector fuerza... ...1 negativo... ...y el vector fuerza 3... ...positivo... ...y va a ser equivalente... ...en el mismo plano... ...a la fuerza negativa... ...vector fuerza negativa F3... ...y el vector fuerza... ...positivo 2... ...entonces son equivalentes... Entonces, al yo cancelar la fuerza F3, positivo y negativo, se obtiene el par deseado en el plano 2. Entonces, esto me ayuda a concluir que los dos pares que tienen el mismo momento son equivalentes y están contenidos en el mismo plano o en planos paralelos. Ahora veamos la adición o suma de par.